Con nuestro recorrido aquí en Marcarla, nos movilizamos aquí en la finca La Colmena, estoy con Harold Sosa. Hola Harold, ¿cómo está? Gracias por invitarnos y quiero que nos comparta todas las actividades que se pueden hacer en esta finca. Bueno, pues primero que todo darle la bienvenida y pues muchas gracias por hacernos esta visita y por ayudarnos también a promocionar lo que nosotros tenemos aquí, a darle un poco más de popularidad podría decir. Y pues nosotros en esta finca nos dedicamos a distintas actividades, desde la agricultura orgánica hasta la apicultura. San Carlos Chocolate es una empresa que se caracteriza por producir chocolates de alta calidad con cacao netamente hondureño, cacao seleccionado y certificado para exportación y para todos los hondureños que deseen consumir un producto de excelente calidad, buen sabor y excelente aroma. ¡Suscríbete al canal!